Buenos días, amigos y seguidores de la página Baparillo Zacatecas y sus lugares. Pues hoy amanecimos muy desmadrugados. Vine a buscar a la señora Irma González porque le dije que quería acompañarla al molino. Pero, ¿qué creen? Que se me durmió el gallo y ya no la encontré. Entonces me dice que por aquí está el molino aquí abajo. Vamos a ver si la encontramos porque pues la mañanada no puede ser así nomás, sin poder. Ah, ya, ya la vi, ya la vi. Vamos a grabar el molino, a ver si se levanta la gente temprano o no. Espérame un poquito, ¿sí me dijo? Sí. Ahí vengo. Buenos días. ¿Aquí es el molino? Sí, es. Ah, ok. Lo voy a pasar, ¿eh? Con permiso. Vamos a ver qué están haciendo. Sí, por eso no venimos el... Buenos días. Ah, ya la vi. Buenos días. Ah, ya me los encontré en el molino. Sí. Yo pensé que ya no existía el molino, oiga. Ya no, pensaba que ya no existía. Yo pensé que ya no molía nadie. Pues como venden tortillas y venden todo. No, y ya no mueren, nomás ella es la única. Ah, ok. Bueno, pero usted sí tiene su molino aquí para lo que se ofrezca, ¿verdad? Sí, así es. Pero ya acabaron, llegué tarde, ¿verdad? ¿Dónde? Llegó tarde. Ella dijo que... Dijo, dijo, ilmita que habría ahora las cinco. Son las cinco, ¿qué? Dos, tres minutos. ¿Tengo dinero? Eso. Sí. ¿Cómo se llama usted el señor? Alberto Piña de Gabón. Bueno, Alberto. Sí. El señor del molino de aquí de... De aquí del ranchito. Del ranchito del... Barrio de los Santa Cruz. Muy bien. ¿Quiere mandar un saludo para alguien, señor? ¿Eh? ¿Quiere mandar un saludo? Estoy grabando para la página de Valparo de Zacatecas y sin lugares. Ah. Si quiere mandar un saludito, ahorita es el momento. Ay, pues... Saludo a... ¿Para dónde? ¿Para dónde sea? A donde sea Estados Unidos. Para sus hijos. Para sus hijos. No, pues para... Para mis hijos que están... Fuera. Están... Están tres en Estados Unidos. Muy bien. Una hija y dos hijos. Bueno. Quiero mandar un saludo a su papá. Sí. Un saludo a mi... A mi hijo Paco y... Gustavo. Y... Y Lucía, que está en Texas. Muy bien. Sí. Sí. Para todos ellos un saludote. Un saludo, sí. Cómo no. Aquí estamos todavía... Madrugando, señora. ¿Quiere se levanta? ¿Como a las cuatro? ¿O qué? No, no, ya está uno listo, despertado a las... A la hora que veía, llega... Ya está listo. Llega por ahí unos 20 minutos, 15 minutos antes de las 5. Ah, ok. Pero nomás cada sábado. Nomás cada sábado. Bueno. Sí. Pero aquí está el molino para quien guste, ¿verdad? Sí. Para quien quede tortillas o gordas recién hechas de, bueno, de maíz, de verdad. Y dispuesto para prestarles el servicio por ahí, lo que se ofrezca en los... En los secos, el día de... El día sábado, claro. Es que todo lo demás ya no huele uno, ya. Pero... Se está acabando la tradición. El lunes no abre, el martes tampoco, hasta a mitad de semana, el miércoles es el día que... Ahí está la masa. Ahí está la masa. ¿Aquí salen las gordas, prima? Sí. Ahí, las gordas doraditas. Sí. Qué rico. Pues bueno, señor, muchísimas gracias, ¿eh? Andrés, gracias, gracias a Dios también. Adiós. 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 Ah, está en la familia de este, de almagrado, de condición, almagrado. Ah, ok. Cada ocho días son niños. ¿Cado ocho días un muele? Sí, muele el chile, sí. Ah, pues... Sí.